Me fascina enterarme que me ven y que me escuchan, pero los quiero invitar a que vivan la experiencia mucho más rica. Que vayan y descarguen en Spotify o en Apple Podcast esto de Cuéntamelo Todo. Porque si tú quieres saber qué cara estoy poniendo, tú te vienes para YouTube. Pero cuando tú me estás escuchando, imaginando qué fue lo que yo estaba haciendo, ¡Oh, my goodness! Eso no tiene comparación. Los quiero mucho y recuerden contármelo todo en Cuéntamelo Todo. Ajá, 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 ajá. Hola, 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 hola. Soy yo, Carolina Sandoval. Y en este episodio de Cuéntamelo Todo hablaremos de lo difícil que es ser uno mismo. De lo complicado que es tratar de siempre estar bien contigo sin perturbar a los demás que tanto amas. En los pasados meses he perturbado mucho a la gente que me rodea porque obviamente trabajando en casa y valorando la realidad de lo que son mis familiares y de la gente que me ama, les he destruido su balanza, su equilibrio y sus horarios. Es decir, Cuéntamelo Todo está en una esquina, el trasnocho con Caro está en la parte del baño de mi cuarto, mi cuarto se utiliza para grabar. Yo he hablado muchas veces de esta situación y si bien tiene sus ventajas trabajar por mi cuenta, ser mi propia jefa, ser lo que yo quiero ser, vestirme como yo me quiero vestir, trabajar con quien yo quiero y organizar mis espacios, déjenme decirles que a nivel de convivencia es la cosa más complicada. Yo estoy segura que los influencers y los creadores de contenido que están pasando hoy por Cuéntamelo Todo saben exactamente de lo que estoy hablando. ¿Cómo se modifica el tiempo y la realidad de una familia cuando están expuestas constantemente a una cámara prendida, a un micrófono abierto, a situaciones que de pronto ellos hubiesen preferido que sean privadas y que por alguna casualidad al tener la cámara abierta sale por aquí, se nota el cambio de pelo o entra por aquí y era una sorpresa y resulta que se vio primero en las redes? Entonces yo les reconozco, es un reto para mí día a día ser esta que ustedes ven. Primero que nada, porque lo primero que yo siempre quiero conservar de mí es lo que yo soy, la verdad, no existe otra. Yo si voy a salir hoy, yo me visto y salgo así, que a algunos les parezca ridículo, pero es que yo siempre me produzco para todas las cosas que hago en las redes y yo hasta en un día me puedo cambiar tres veces. Yo he hecho que mi propia madre en un día ande con tres suéteres diferentes en la cartera porque yo quiero grabar tres videos en un lugar que yo voy. Entonces ella me dice, Dios mío, pero esta vida que yo estoy viviendo ahora es una cosa que a mí nadie me había contado. Y si bien me ayuda, me apoya y me sigue, de alguna manera es un cambio, ¿verdad? Para su normalidad. Mi hija María Victoria cree que cuando el teléfono se prende es, ¡Hola, hola, hola! Es como que si fuera un muñequito de esos que tú le aprietas el botón por detrás, ella ve teléfono y es hablar. Entonces, hasta en eso, las cosas de una familia normal y corriente en esta familia no se cumplen. Es muy divertido. Bárbara Camila, mi hija mayor, hoy día también es creadora de contenidos, es empresaria, trabaja con el tema de las redes sociales, pero ella ha sabido, a diferencia de una servidora, distribuir y explicarme, mira mami, mis amistades son privadas. Cuando yo la quiera sacar, yo por ahí hago una historia. A veces que va a lugares fabulosos, yo le digo, no puede ser que hayas hecho una historia. Yo soy así como que quiero ser la más controladora con el tema de las redes, en el sentido de que sé qué podría ser llamativo, lo que a la gente le gusta. Y como no mentimos, porque no es que vamos a ir para la esquina de un lugar a decir que fuimos a ese lugar para que ustedes crean que fuimos, sino que realmente vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!